Hola amigos, estamos en pleno solsticio de invierno, para los cestas lo llamaban fiesta de yule, momento en que la luz comienza a ganarle tiempo a la oscuridad, regeneración de la tierra, para los cristianos comienzo de la Navidad, a nivel astrológico un eclipse de sol, el día 26 la entrada del sol y Júpiter en Capricornio, nos van a ayudar a tener más fortaleza para aunar fuerzas y conseguir nuestras metas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril, bueno Aries, los buenos aspectos que recibís de Júpiter desde Capricornio, os van a ayudar a superar y sopesar todas esas pruebas a las que habéis sido sometidos, os va a llevar a ser más fuertes a la hora de iniciar esos cambios que deseáis dar a vuestra vida, ello hará que esta época de la Navidad, en algo muy importante para vosotros, a nivel laboral el éxito va a llegar apareciendo nuevas oportunidades, pero también en las relaciones, centrándoos principalmente en la familia, aunque a veces os gusta la soledad, pero en estos días haréis justamente lo contrario, os rodearéis de las personas más queridas, pero además vais a contar con la protección de Júpiter en la casa de la suerte, es en un momento en el que te vas a sentir muy optimista y nadie va a poder contra vosotros, eso sí, a nivel del carácter, debes ser un poquito más comedido, pues a veces tu genio te está jugando unas malas pasadas y ello te lleva a enfrentaros con los que rodean, dejar que el corazón hable, a nivel sentimental, buen momento para la relación de pareja. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo, bueno, Tauro, un fuerte trígono con vuestro signo y los buenos aspectos que recibís de Marte desde Escorpio, os van a llevar a querer realizar cambios en vuestra vida, muchos de ellos tendrán que ver con vuestro trabajo, vuestro deseo de innovar va a resultar muy grande, pero podéis realizarlos con precaución, para que ello nos lleve a diversificaros, momento muy importante para solucionar algunos temas referentes al trabajo, pero también si estáis pendientes de algún juicio, éste se va a resolver con éxito y saldréis victoriosos de estas circunstancias, pues muy adversas que sean, a nivel laboral y de la economía, como esta última semana del año, debes centrar más en regresar tus papeles y aquellas situaciones que te habían traído conflictos en el año anterior, debes tener en cuenta además que quizás debas cuidar un poquito más de tu salud, pues a veces te puede crear ciertos contratiempos y tumbarte unos días en la cama. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio, bueno Géminis, entréis en unos días que van a venir marcados por ciertas disonancias planetarias, entre ellas Saturno y Plutón desde Capricornio, os pueden crear conflictos a vuestro alrededor, posibles problemas, retrasos o preocupaciones provenientes o relacionados con vuestro trabajo, y ello os puede crear como cierto desasosiego, como Saturno es el llamado planetas de los enemigos ocultos, debéis de estar muy pendientes, en muchos casos descubriréis sin gran esfuerzo por vuestra parte sus maquinaciones, ello en cierta forma os va a resultar muy afortunado, pues de esa forma vais a descubrir quién realmente es leal, cuidado con las personas envidiosas, a nivel del amor quizás sea una semana un tanto conflictiva, llevándote a disputas con la pareja, que aunque a veces no tengan una base real, te pueden ocasionar ciertos quebraderos de cabeza, intentar ver la realidad y luchar con todas vuestras fuerzas para que entre la paz y la armonía en vuestra vida, a nivel económico, como sois un gran negociador y lo llevéis dentro, esto os va a resultar y va a tener un buen final, un acuerdo que va a cubrir todas tus expectativas, en salud, protégete del frío, cáncer, 22 de junio al 22 de julio, los fuertes simbólogos que recibirás de Marte en tránsito por tu casa décima y del Sol en tránsito por tu casa séptima, convertirá en esta semana en una de las más importantes del año para vosotros, tanto a nivel laboral como económico, además contáis con el tránsito de Júpiter, que va a potenciar sobre todo las relaciones, todo el ámbito laboral, a nivel de las relaciones es donde ser un poquito más precavido, como un buen creangrejo, dos pasos para atrás a veces resultan más importantes que vencer al enemigo, tu poder de conciliación va a estar en su momento más álgido, a nivel mental como sois unos grandes soñadores, esto va a resultar muy importante, pues a veces los sueños cobran realidad, por ello si estás inmerso en un nuevo proyecto, por muy increíble que te parezca, adelante, ya que este te va a traer triunfos y suerte, en esta última semana del año, como los cangrejos sois la gallina clueca del horóscopo, centraréis todos vuestros objetivos e ilusiones en la familia, los vais a llevar a nadar, sobre todo en el mar de vuestros sueños. Leo, 23 de julio al 22 de agosto, bueno Leo, los buenos aspectos que recibís de varios planetas en tránsito por Capricornio, os convierten en el signo estrella por excelencia, serán unos días donde todo aquello que toquéis resultará favorable para vosotros, os va a llevar a que reorganicéis todos vuestros deseos, pues la suerte os va a acompañar en estos días, gracias al tránsito de Júpiter, lo vais a notar de forma positiva a nivel del trabajo, vais a progresar y conseguir hacer realidad vuestros sueños en este sentido. Es el momento en el que debéis iniciar y centraros en ese cambio que queréis dar a vuestra vida, aunque ello a veces os obliga a sentiros que estáis midiendo vuestras fuerzas ante los demás, como el fiero león que defiende la manada y como buen líder que sois, los lleváis hacia el camino elegido para conseguir vuestro propio triunfo. Eso sí, debes tener en cuenta que te enfrentas quizás a unos días en que tu salud pueda atravesar por ciertos altibajos. Cuídate y no comas demasiados dulces. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, bueno Virgo, los buenos aspectos que recibís de Júpiter desde Capricornio, os llevarán a que se produzcan cambios muy importantes para vosotros. Muchos de ellos y de vosotros intentaréis que todo lo positivo que os ha tocado vivir en los últimos meses todavía resulte más favorable de cara a épocas venideras. Recibiréis noticias muy importantes a nivel familiar. Para algunos puede tener que ver con un nuevo matrimonio o con un nacimiento. Para otros simplemente pueden recibir sorpresas a nivel económico, entrada de dinero, de una herencia o algo inesperado. Eso sí, debéis centrar mucho vuestra atención en todos aquellos asuntos que tengan que ver con la economía. Pues a veces los números no son vuestro centro de atención y ello hace que tengáis ciertos obstáculos en vuestro camino. A nivel de salud te vas a sentir pletórico. Aprovecha estos días para hacer caminatas a ley libre, aunque eso sí, un poco abrigado para no sufrir ningún resfriado. Debes aprovechar estos últimos días para pedir algún deseo. La luna te lo va a conceder. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, se puede decir que para los Libra esta semana se convertirá en un remanso de paz. Después de los grandes retos a los que habéis sido sometidos, aunque para lograr el equilibrio que necesitáis, que se instaure en vuestra vida, tendréis que esperar todavía un poco, aunque quizás se hará un tiempo en donde os vais a exigir más para llegar a conseguir sacar adelante sobre todo vuestro trabajo. Si estáis luchando por un nuevo contrato de trabajo o que vea la luz un proyecto que te ha costado mucho sacarlo adelante, este por fin va a obtener el éxito. Una propuesta muy importante puede llegar a vuestras manos en estos días. Pensad un poquito la decisión que debéis tomar, sobre todo con la cabeza, y dejar el corazón solo para tu relación de pareja, pues ella es la única persona en la que debes dedicar y centrar todo tu romanticismo. Es la persona además que más te va a ayudar en estos días. En salud, cuida un poquito más, sobre todo la zona de los huesos, pues va a resultar tu punto más débil. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito de Marte por vuestro signo y los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas os va a llevar a cargaros de obligaciones tanto a nivel laboral como a nivel de vuestra vida íntima. Esta será una semana en la que os toque tomar decisiones muy importantes, tanto a nivel de vuestra vida privada, familiar, como en el ámbito laboral. Se puede decir que aunque tengas que luchar y esforzarte por conseguir todo lo que deseas, al fin va a ver la luz y saldrás muy reforzado y con éxito. A nivel sentimental quizás te toque sufrir un poco. Eso es debido a que estás sintiéndote como celoso. Pero hay un refrán muy cierto. El que ama, cela, pero no se van a producir males mayores, sino que a nivel emocional te puede hacer sentir con cierto desasosiego. En cambio, a nivel económico, la situación comienza a mejorar. Una entrada de dinero te va a venir muy bien, sobre todo para hacer frente a esos gastos que se te van a presentar. A nivel de esa luz te vas a sentir cargado de una fuerte energía. Sagitario, 23 de noviembre al 22 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Mercurio por vuestro signo lleva a sentiros con ganas de realizar cambios que en muchos casos pueden tener que ver con el trabajo. Serán unos días donde las relaciones sociales van a estar muy bien auspiciadas. Además, los fuertes influyos que recibiréis de Marte desde Escorpio os van a llenar de vitalidad y energía. Nadie va a poder seguir vuestro ritmo. Notaréis como vuestra personalidad se refuerza. A nivel sentimental, quizás busques el apoyo de los que te rodean, pero será en el ámbito de la familia donde te vas a encontrar muchísimo mejor. A nivel económico, aunque épocas anteriores han sido mejores, en estos días sabrás dosificar mejor tu dinero y verás como hasta puedes ahorrar un poco. Tu pareja quizás te exija un poquito más de dedicación, pero si aumentas tu comunicación con ella, su apoyo va a resultarte vital y va a mejorar el entendimiento entre vosotros. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el sol se encuentra en pleno tránsito por tu signo. Te está llenando de fuerza y vitalidad. Puedes notar como poco a poco la suerte va a entrar en los diferentes ámbitos de vuestra vida. Se va a sentar en alguno de ellos como puede ser la economía y el trabajo. En estos días pide algún deseo. Verás como este se cumple. Además cuentas con un tránsito planetario muy importante como es el de Júpiter. Te va a ayudar a mejorar y te va a imprindar nuevas e importantes oportunidades. Tu economía saldrá fortalecida. Sobre todo a partir de vuestro cumpleaños se inicia ese nuevo ciclo de un año. Será un momento en el que debes poneros metas para que éstas se vayan cumpliendo. Será un tiempo en el que muchos de vosotros tendréis más a dar que a recibir. Ello va a resultar muy favorable de cara a vuestro futuro pues os hará sentir bien sobre todo con vosotros mismos. En salud cuidaros un poquito más vuestra dieta. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, se puede decir que estos días estáis entrando en una etapa de vuestra vida donde poco a poco va a ir desapareciendo ese sentimiento de angustia que os tenía un poquito agobiados. Ello hacía que os encontráis con cierta desconfianza sobre todo hacia vuestro futuro. Además, los armónicos aspectos que recibís en estos días de Marte y Venus van a suavizar muchos de los problemas familiares que os había tocado vivir en los últimos meses. Serán unos días muy importantes para que hagáis balance de todo lo acontecido a lo largo de este último año. Y sobre todo preparar los propósitos a conseguir para el que viene. Entréis en un momento, sobre todo para establecer vínculos y uniones, o en muchos casos para consolidarlas. A nivel de las relaciones te notarás con ganas de reuniones, aunque todavía estarás un poquito desconfiado hacia ciertas personas de tu entorno. A nivel económico debes tener cuidado, pues puedes ser víctima de algún engaño o una traición, pues es algo que viene de tu pasado y tu creía ya dado por cerrado. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo, bueno, Piscis, esta semana se va a convertir para vosotros como una carrera de obstáculos que deberéis ir salvando. Pues los aspectos que estáis recibiendo de Júpiter, Saturno y Aurora os van a ayudar a resolver todos los imprevistos y lo vais a hacer sin grandes dificultades. Además vais a notar como las relaciones con el entorno mejoran, pues los que verdaderamente te quieren te van a apoyar incondicionalmente. A nivel laboral van a aparecer nuevas oportunidades que te van a ayudar a sentirte más seguro. Además vais a ver como todos los emprendimientos que realices vais a recibir una grata recompensa. A nivel económico la situación mejora. Estos días vais a notar como las relaciones con los demás entran en una etapa donde van a reinar la armonía. Además vais a notar como alguna de estas personas te van a beneficiar a nivel laboral. Eso sí, a nivel de salud quizás tengas que cuidarte un poquito más, pues a veces tu fuerza mengua y te sientes un poquito intranquilo, pues no te has alcanzado tus objetivos, sobre todo los que te has marcado. Bueno, solamente ahora me queda felicitaros a todos los Navidad y suerte para los que estéis de cumpleaños, Capricornio y también para todos los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!